A raíz del nacimiento de su hijo José Manuel, diagnosticado con ceguera debido a un padecimiento de retinopatía del prematuro, Cecilia decidió fundar la asociación Ver Contigo en Torreón, con la que busca apoyar a niños con discapacidades visuales. Seguimos luchando por que estas personas salgan a la calle, disfrutar de su ciudad, disfrutar con su familia, ser independiente, ser autónomo. Ver Contigo ha tenido cerca de 600 niños con discapacidad visual, mediante un programa personalizado de atención temprana, habilidades físicas para orientación y movilidad. A raíz de toda esta experiencia familiar, siempre dijimos que haya niños, que vengan los hermanitos, que jueguen, actividades familiares, y el primer lugar donde se tiene que incluir este chiquito o chiquita debe ser en la familia. Por ello, Cecilia Cardiel es Ciudadana del Año de Coahuila.